¿Cuáles son los 5 libros que marcaron su vida? Y Bolaño tiene una gran respuesta, ¿no? Mis 5 libros en realidad son 5.000 A ver, no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí me gusta escuchar a Roberto Bolaño Creo que en orden de méritos van primero sus entrevistas, ensayos, artículos todo lo que el hombre tenía para decir y en segundo van las novelas y en tercero los cuentos que en realidad a mí nunca me gustaron Viéndolo así, uno de mis libros favoritos de Roberto Bolaño es entre paréntesis y no sé si a la gente le da suficiente crédito de todo lo que hay acá es tan creativo y tan cómico para hacer crítica a mí me parece de lo mejor también en internet busco otras entrevistas que no aparecen aquí pero a ver sobre este libro hay algunas cosas que quiero decir la primera es una queja pasa que cuando me atrae un escritor me gusta saber cuáles son sus referencias cuáles son sus escritores favoritos cuáles son sus influencias, sus libros de cabecera y acá hay algo que me molesta esta es una entrevista de Bolaño con Playboy la última entrevista como dicen y hablan sobre su cuento El Ojo Silva y luego viene la pregunta una vez que responde Bolaño se lleva bien con su editor solamente pasa en este libro e incluso en otro donde recopila también sus entrevistas pero cuando lees la entrevista original de Playboy después de que pregunta sobre El Ojo Silva le pregunta cuáles son los 5 libros que marcaron su vida y Bolaño tiene una gran respuesta mis 5 libros en realidad son 5.000 menciono esto solo a manera de punta de lanza o en bajada aviesa y menciona estos libros que a mí en lo personal me dan una gran imagen una imagen clara de Roberto Bolaño a ver, los voy a dejar en pantalla bueno, acá ya lo encontré en una página Eterna Cadencia se llama para darles crédito en fin El Quijote la obra completa de Jorge Luis Borges Rayuela son cosas que uno ya espera sin embargo Moby Dick siento que siempre lo menciona y siento que hay una gran influencia pero hay algo interesante acá en entre paréntesis este de acá nuestro guía en el desfiladero acá Roberto Bolaño habla sobre dos novelas dice que todos los novelistas americanos incluidos los autores de lengua española en algún momento de sus vidas consiguen vislumbrar dos caminos dos estructuras y sobre todo dos argumentos uno es Moby Dick y el otro es Hacol Dory Finn se refiere a Moby Dick como una pelea interna y externa del hombre con el mal con lo desconocido con la naturaleza y el segundo Hacol Dory Finn habla sobre la aventura o sobre la felicidad y esto es interesante porque sus más grandes novelas o sea Los Detectives Salvajes y 2666 presiento que son esos dos caminos Los Detectives Salvajes definitivamente es un libro de aventuras con estos poetas al estilo de Hacol Dory Finn con todo lo que van encontrando a su paso los distintos personajes los distintos escenarios aunque el libro sea fatalista con el destino de estos poetas y quizás de los poetas en general muestra cierto gozo cierto heroísmo en su aventura puta que rico eh eso es lo interesante porque Los Detectives Salvajes es algo que a la gente la llena de ansias de vivir son chicos muy apasionados por la poesía muy apasionados por su forma de vivir y todo y las consecuencias no son realmente caras en ese libro y de hecho de esto habla Bolaño en una entrevista que cuando escribió Amuleto Amuleto era la contracara eso que era aventura era más realista y la realidad era que una vida así termina en tragedia quizás Amuleto sería una especie de novela Moby Dick por eso creo que 2666 es posiblemente un intento de Roberto Bolaño por explorar ese camino el camino de Moby Dick porque 2666 es caos a diferencia de Los Detectives Salvajes uno no sale maravillado por la aventura más bien queda traumado por todo lo que ha vivido queda con muchas ganas de leer eso sí de leer un montón de libros pero no queda exactamente con una sonrisa el mismo trasfondo del libro el autor muerto esa obra incompleta ya le agrega cierto horror al libro en llamadas telefónicas está este cuento Sensini sobre este personaje que participa en estos concursos de cuentos para sobrevivir para subsistir se da cuenta que un gran escritor que se llama Sensini esté participando a pesar de los logros en cuanto a su literatura ha terminado en una decadencia tal que necesita de estos premios para subsistir él mismo y de esto trata el cuento pero lo que él decía era que el hecho de que ese cuento Sensini ganara un premio era lo que reforzaba toda la historia al final nos pone este cuento ha sido ganador de tal concurso eso era parte del cuento y 2666 en parte con todo este trasfondo con todo ese prólogo del editor toda la tragedia detrás parece como si ese mismo libro así incompleto con la tragedia así debía ser para que la novela esté completa siempre es grato escuchar a alguien que conoce mucho sobre el tema y Bolaño es alguien que lee mucho para él Philip K. Dick es superior a Don De Lilo o a Thomas Pynchon Nicanor Parra es superior a Neruda menciona a Javier Marías y a Vilamatas como los herederos legítimos del boom también menciona a otros escritores contemporáneos a él que en su juicio tienen todos los méritos para ser grandes aunque ya sabemos que él es muy fatalista y también dice que probablemente ninguno de ellos sobreviva al tiempo pero no al tiempo lejano al que nadie va a sobrevivir sino al corto tiempo pero bueno eso es parte del encanto de Roberto Bolaño bueno este ha sido un video corto creo novedades ah si el premio Nobel nadie lo conoce es porque soy negro de todas formas sigo leyendo a Las Locras Najorkai si algún día gana tendré el video de todo lo que necesito saber sobre Las Locras Najorkai listo para lanzarlo como si fuese Nostradamus así que gracias y adiós que novedades que novedades que novedades